¡Suscríbete al canal! Tranquila, que no, que eso ahora vamos a cantar y vamos a intentar hacerlo bien para que no llueva tanto Genial, genial Bueno amigos, día 23, segundo día de esta temporada Esperamos con todo lo que tenemos por delante Haceros una tarde, una noche agradable, que escuchéis vuestras peticiones Ya sabéis que podéis llamarnos al 669-865-313 Os podéis enviar un audio, saldréis por la radio Cumpleaños, aniversarios, canciones de amor Tenéis seguramente a mucha gente que queréis dedicar una canción Pues para eso estamos nosotros Y encima, ¿qué hacemos diferente a los demás? Pues que las cantamos en directo Sí, espectacular Bueno amigos Bueno ¿Nos vamos a poner en marcha? Nos vamos a poner en marcha ¿Tienes ganas de cantar ya? Pues sí Porque la primera de hoy es de Pimpinela, ¿eh? Sí Venga, ponnos a nuestra amiga Encarna a ver qué nos dice Encarna, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes guapísimos Hola Soy Encarna Bueno Aquí estamos como otro viernes Muy bien Escuchándonos a vosotros Maravilloso viernes Ole, ole, ole Bueno Voy a pediros la canción La familia Muy bien Que es más bonito Que si la familia está unida Así es Es muy bonito Bueno Bueno Para mis hijos Para Antonio Para Mari Carmen y Domingo Para Gloria y su pareja Para vosotros Y bueno Que pasemos una buena semana Ahí estamos Un abrazo guapísimos Un besazo Un abrazo a ti Un besazo Pórtate bien Y nos vemos el domingo Que tú sueles venir Los domingos por la tarde Al Flamingo Muy bien Ahí nos estaremos Pues esta bonita canción ¿De quién es? De Pimpinela A mí me encanta Y es de las pocas Que no se pelean Sí, sí Preciosa Vamos allá La familia Para todos ellos Hoy estamos festejando Entra ya no tengas miedo No, no te asustes No, no te asustes Y después Se pelean por un mes Pero cuando las cosas van mal A tu lado siempre están Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Si te tiran con un corcho No, no te asustes O a pasarte Pisa un niño En el fondo es tan solo Una muestra de cariño Ya te irás acostumbrando Solo es gente extrovertida Cuando griten No te asustes Es que viene La comida Ya lo ves Comen todo y después Al sufrir Con la dieta otra vez Pero nunca te dicen Que no Si les vuelves a ofrecer Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Ya va a comenzar Ya va a comenzar el baile Quiten todo Y a la pista Y otra vez Dirá la tía Que la nena Es una artista Ves que yo Te lo decía Al final Se puso bueno Como dice El abuelo En el fondo Nos queremos Ya lo ves Esto sigue Son las tres Y mañana comer Lo que quede otra vez Para todos Con el corazón Yo les canto Esta canción Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Quiero brindar Por mi gente sencilla De corazón Brindo por la familia Música 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 Estoy escuchando a Lugo a Lugo a Lugo a Lugo que bonita que bonita la canción la familia si señor una canción de Pimpinela preciosa que nos ha hecho Encarna bueno pues vamos a seguir seguimos para adelante con algo también movidito y nos vamos con Panchito con Panchito con Vicente la chula y nada nos pide una canción muy bonita es Si me dejas no vales y va dedicada para su madre para Vicenta y también para su padre han tenido una semanita así un poquito rarita por una operación que ha habido y Vicenta debe de estar ya más tranquilita y su hijo ha dicho pues voy a dedicarles una canción pues porque sí porque los quiero un montón y Vicenta para ti va y también para tu marido claro que sí ahí tienes este pedazo canción ten cuidado no te pongas a bailar como una loca que esta tiene movimiento vamos a por ella si me dejas no vale la maleta en la cama preparando tu viaje un billete de ida y en el alma coraje en tu cara de niña se adivina el enfado por más que te enojas quiero estar a tu lado y pensar que me dejas por un desengaño por una aventura que ya te he olvidado no quieres mirarme no quieres hablar tu orgullo está herido te quieres marchar si me dejas no vale 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 dentro de una maleta todo nuestro pasado no puedes llevar si me dejas no vale si me dejas no vale me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar la 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 deja todo en la cama y háblame sin rencor si yo te hice daño te pido perdón si te he traicionado no fue de verdad el amor siempre queda y el momento se va si me dejas no vale 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 dentro de una maleta todo nuestro pasado no puedes llevar si me dejas no vale 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 me parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar La maleta en la cama preparando tu viaje Un billete de ida y en el alma coraje En tu cara de niña se adivina el enfado Por más que te enojas quiero estar a tu lado Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puedes llevar Si me dejas no vale 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 Me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar ¿Quieres dedicar una canción a alguien especial? Dúo Javier y Nieves que las canta en directo Ay, ay, ay Estoy segura que Vicenta tiene que estar súper tranquila ahora Claro que sí Porque su hijo se acuerda mucho de ella Yo les pregunto Y claro, les pregunto a ver cómo están Y por supuesto pues me comenta Y nada, Vicenta Que estés tranquila Está todo bien, todo perfecto Todo va a salir de... Muy bien Bueno, amiga Bueno, ¿qué? Nos vamos con otra vez Recordamos el número de teléfono Pues sí Sabéis que nos podéis llamar Podéis... Os lo guardáis en el WhatsApp Y nos enviáis un WhatsApp Recuérdalo 669-865-313 Repetimos 669-865-313 Acordaros, si nos llamáis y pedís canciones Por ejemplo, como ha hecho Isidre desde Andorra Así es Él no manda audio Como... Como hacéis muchos de vosotros Pero sí que nos manda nuestro WhatsApp todas las semanitas Y esta vez nos pide una canción nueva No, me coloque Sí Sí ¿Sí? Sí A ver Tú estarás preparándote otra Pero va a ser que no Quiere agua de coco Agüita Agüita de coco Agüita, agüita de coco Esa es nueva de la semana pasada Uy, pues eso es porque ya le ha gustado Eso es que le ha gustado Pues vamos a ir a por ella Claro que sí ¿Y qué te ha dicho? Que nada, que para todo el mundo Él siempre lo dedica a todo el mundo En especial a todos sus amigos y familia Bueno, pues esta canción Para Andorra que se va Desde Andorra nos escucha por la página web www.radiosafor.com Aquí tienes Agüita de coco Yo había jurado que el amor ya no le apostaría Que los detalles y las flores no son para mí Que ya pasaron esos tiempos de cursilería Y no hacía falta compañía para ser feliz Y me salió el tiro por la culata La mirada me delata La cuesta ya la perdí ¿Y ahora qué? Le digo yo a mis amigas Que son cosas de la vida Que estoy loquita por ti Te colaste en mis sueños Sin pedirme permiso Me cambiaste los planes Me enamoraste sin previo aviso No quería nada serio Yo no quería compromiso Pero tú me besaste Y al corazón le hiciste un hechizo Me veo contigo nadando en lo hondo Ahora me llaman y yo no respondo Aquí te tomo con maujita y coco Y poquito a poco nos volvemos locos Me veo contigo nadando en lo hondo Ahora me llaman y yo no respondo Aquí te tomo con maujita y coco Y poquito a poco nos volvemos locos No quiero andarte contando De guerras perdidas ni viejas batallas Prefiero ir por la vida Sumando estrategia pa' que no te vayas Y despeinarte los días a risas Y besos tocando a tu puerta Y que no pase la noche Y no es de la mañana Sin darnos ni cuenta Y me salió Me tiró por la culata La mirada me delata La apuesta ya la perdí Y ahora que le digo yo a mis amigas Que son cosas de la vida Que estoy loquita por ti Te colaste en mis sueños Sin pedirme permiso Me cambiaste los planes Me enamoraste sin previo aviso No quería nada serio Yo no quería compromiso Pero tú me besaste y al corazón Le hiciste un hechizo Me veo contigo nadando en lo hondo Ahora me llaman y yo no respondo De ti te tomo como agüita y coco Y poquito a poco Nos volvemos locos Me veo contigo nadando en lo hondo Ahora me llaman y yo no respondo De ti te tomo como agüita y coco Y poquito a poco Nos volvemos locos Yo pido mi canción al 669-865-313 Música en directo con el dúo Javier y Nieves Bueno, pues después de esta cancioncita Tan chula Agüita de coco, esa rumbita, alegrita Que se ha ido para Andorra Nos volvemos otra vez a Gandía A Gandía Nos vamos con Gloria Gloria que nos dice así Cuéntame Hola Hola Hola, espera, espera Hola, buenas tardes Javier y Nieves Hola, cariño Soy Gloria Dime Me ponéis para el miércoles Si podéis La canción Solo te pido Solo te pido Solo te pido Para mis hijas Para mi ángel Para Encarna y su amor Y para todo el mundo que nos sienta Vale, cariño Vale, hasta el domingo Gracias Adiós Un besazo Un besazo, Gloria Que cada vez bailas mejor Me encanta verte bailar Y disfrutar Con esas rumbitas Que te gustan Paso doble Rumbita Bueno, todo lo que es alegrito Le gusta, le gusta Le gusta mucho Pues nada Vamos allá Manolo Escobar Solo te pido Solo te pido Solo te pido No voy a pedirte Que me des la luna Porque sé que tú No me la puedes dar Aunque algunas veces Me llevas a ella Cuando estoy contigo Y me empiezas a amar No voy a pedirte Mi amor imposible Cosa que jamás Me podrás conceder Que parece el tiempo O el curso del río Que salga el sol Cuando va a anochecer Solo te pido Solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla conmigo Solo te pido Solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla conmigo Tengo muchas cosas Mi amor para darte Si por mi cariño Tú quieres venir Y un montón de sueños Y un montón de sueños Para ilusionarte Y todo lo bueno Que hay dentro de mí Solo te pido Solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla conmigo Solo te pido Solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla conmigo No voy a pedirte Que seas perfecta Ni que por mi cambies tu forma de ser Pero sí que pongas tu grano de arena Para que lo nuestro nos pueda ir bien Sé que no es sencillo vivir en pareja Eso significa perder libertad Pero no me importa Si gano otras cosas Que tú solamente me las puedes dar Solo te pido Solo te pido Solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla conmigo Solo te pido Solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla conmigo Solo te pido Tengo muchas cosas Tengo muchas cosas Mi amor para darte Si por mi cariño Tú quieres venir Si por mi cariño Un montón de sueños Para ilusionarte Y todo lo bueno Que hay dentro de mí Solo te pido Solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla conmigo Solo te pido Solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla conmigo Estás en Radio Safor FM Con el dúo Javier y Nieves Que maravilla Que maravilla Ya lo creo Te pasó doble de mano Los Cobar Que hace años ya Que es que lo canto Ya que hace años Si, si, si Bueno nos vamos con las dedicatorias Que ahora tenemos una muy especial ¿Ah si? Si Pero te la voy a poner ya Después comentamos ¿Te parece? Venga dime Venga Hola mis chicos guapos Hola ¿Qué tal? Hoy es algo un poco Un poquito especial Porque vais a oír a una voz Y os va a pedir una canción Porque hoy estamos celebrando un cumple Y además quiero que le cantéis cumpleaños feliz Por supuesto A ver si conocéis esta voz Hola Hola guapetón Dile hola Nieves Hola ¿Quién soy? El papá me imagino ¿Adivináis? Es mi papi Es mi papi Que hoy es su cumple Que cumple 77 Y ahora vamos a cantarle cumpleaños feliz Ahora Que tenéis que cantársela a vosotros Que se lo tengo que devolver todo Todo lo que estoy grabando Se lo tengo que devolver Muy bien Muy bien Bueno chicos Pues quiere pediros una canción ¿Qué canción pedimos papá? Pues en Tierra extraña ¿En Tierra extraña? Que la canta Nieves Pues Y canta Y canta la copla ¿Cómo la canta? ¿Cómo canta la copla Nieves? Uy que lo dices ¿Qué me dices? A ver Que la canta muy bien Que Está cortado eh Me monté en un lío Ay pobrecito mío Que lo he pillado así Después venido Le he dicho Sígueme la corriente papá Y él me la sigue Muy bien Pues nada cariños Que mi papi Quiere la de Mi tierra extraña De la concha piquer Que te he oído varias veces Y a cantarla Y que se la dediquéis Con todo el cariño De sus hijos Y sus yernos Y su nuera Y iba a decir yerna Pero no Bueno de toda la familia Y de su mujer Por supuesto Claro está Un besito chicos A la despide Besazo A la pasarlo bien Venga bonito Feliz cumpleaños Claro que sí Un besazo claro que sí Además te vamos a cantar Cumpleaños feliz Porque no aparentes Esos 76 años Ni muchísimo menos No Yo no Le pongo más de 76 Pero es un hombre Grande, fuerte Y divino de la muerte Pero a que no le pone Más de 76 Pues no Más de 76 Yo no le pongo No Bueno amigo Aquí la tienes Cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Que cumplan muchos más Les quiero recordar Les quiero recordar Que ya lo dijimos La semana pasada Que tenemos algo especial Para el mes de octubre El día 14 de octubre Vamos a hacer un especial De copla Vamos a hacer un programa Especial Súper bonito De música española y copla Así que ese día Marcarlos ahí en el calendario Que va a ser algo Súper chulo Y aquí tenéis Nuestro amigo Cumpleañero En tierra extraña Un besazo grande A ver si te gusta Mira que si me salen gallitos ahora Pues no pasa nada De la emoción Estamos en directo Es lo que hay Es lo que hay Vamos allá Voy a contarles a ustedes Lo que a mí me ha sucedido Que es la emoción más profunda Que en mi vida yo he sentido Fue en Nueva York En la noche buena Que yo preparé una cena Pa' invitar a mis paisanos Y en la reunión Toda de españoles Entre vida y entre ore Por España se brindó Pues aunque allí no beben Por la ley seca Y solo el que está enfermo Despachan vino Yo para precio de oro Una receta Y compré en la farmacia Vino español Vino español Vino español El vino de nuestra tierra Bebimos en tierra extraña Que bien que sabe Que se vino Cuando se bebe Se vino cuando se bebe Lejos de España Por ella brindamos todos Y fue el fin Y fue el fin de aquella cena La noche buena La noche buena Suspirar 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 César La alegría Las bocas callaban Ya nadie veía, todos lloraban Que oyendo esta música Allá en tierra extraña Eran nuestros suspiros, suspiros de España ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Viva la madre que la parió! ¡Tres, capito millones de veces! ¡Toma ya! ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Me encanta! A mí me encanta escucharte Escuchar este tipo de copla Pues mira, es algo que hemos descubierto Pues sí Y nos sale no muy mal Toca hacer una yo de Manolo Caracol ¡Ay, madre mía! ¿Qué te ha parecido? Mira qué reto acabo de tirar yo ahora para adelante Manolo Caracol Bueno Que ahí está el cumpleaños Del rejita, ¿no? Ahí tenemos al cumpleaños Pero ahora Ahora vamos a poner a Esther Claro Hombre, es que Esther Aunque ella haya llamado Ha llamado de parte de su padre Claro Pero ella tiene que hacer Claro Ella quiere la suya Pues entonces en la suya La que vamos a poner ahora Y claro, después de la corda va al pujal Ya verás tú Como después ¿Quién viene? El marido Es que aquí ya es un programa familiar casi A ver, ¿qué nos dice Esther? A ver, a ver Cuéntame cosas Hola, hola Hola, hola Aquí estamos Te acabamos de escuchar Nada chicos, que se me hacía tarde Que es que acabo de venir de casa de unos amigos a cenar Ya ves Y antes de acostarme he dicho ¡Guau! ¡Guau! Que me falta pedir una canción ¿Y qué hacemos entonces? Y nada, pues eso, ya estoy aquí ¿A dónde? A ver, esta semana Pues a todo el mundo Que nos vemos los fines de semana en Flamingo A todo el mundo que escucha la radio Y... Pues a todo el mundo Y nada Daros un besito muy grande A mis chicos guapos ¡Venga, chao! Nos vemos ¡Muah! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! Pues nada, ¿cuándo me enamoro? Pues hoy mismo me voy a enamorar Aquí la tienes Estoy morao Morao, morao Cuando me enamoro Doy toda mi vida ¿A quién se enamora de mí? Y no existe nadie Que pueda alejarme De lo que yo siento por ti Dicen que no sabré Buscarte flores Que no podré ofrecerte Ningún regalo Ningún regalo Dicen que yo he sufrido De mal de amores Y que mi corazón No se ha curado Pero eso no es así Ni tú lo sabes Tú me conoces Tú me conoces bien Y cuando, cuando me enamoro Doy toda mi vida ¿A quién se enamora de mí? A quien se enamora de mí A quien se enamora de mí A quien se enamora de mí Y no existe nadie Y no existe nadie Que pueda alejarme De lo que yo siento por ti Yo quiero estar feliz Siempre contigo Siempre contigo De lo que yo siento por ti De lo que yo siento por ti Cuando me enamoro Doy toda mi vida A quien se enamora de mí Y no existe nadie Que pueda alejarme De lo que yo siento por ti De lo que yo siento por ti Cariño, ¿em pots cantar una cançó? ¿Yo? ¿Qué vols? ¿Que ploga o qué? Mejor cridem al duo Javier y Nieves Y cridem al 669-865-313 Val, ahora crida y la demane ¿Tú quieres un mundo cuadrado? Pues amiga Pues nos vamos con David directamente, ¿no? Hombre, claro Porque siempre digo Que después de la corda Valpoal A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? ¡Ahora! ¡Hola! Buenos días, chicos Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Soy David Bueno, primero deciros Que buenos días, buenos, buenos Porque son las seis y media de la mañana Me estoy preparando A que me voy a Valencia A trabajar un ratito por allí Bueno, pues vamos a volver a la marchita De hacer las dedicatorias Y esta semana, como no Quiero que la canción me la cante Nieves No sé por qué, pero bueno Guapo La canción que quiero, Nieves Es la de Es problema mío Ah, la que más te gusta Y con el permiso de todos Me la voy a dedicar a mí mismo Sí, señor Porque es una canción que me encanta Y con la que me siento súper identificado Así que me la dedico para mí Y por supuesto para todas las personas Que nos oyen el programa Bueno, chicos Hasta la semana que viene Venga, un besazo Pues me parece muy bien Que te la dediques para ti Porque es problema tuyo Y mío Y mío también Y tuyo Y del otro Y del otro Cada uno es un problema ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues señor problemático Vamos a cantar la canción esta Ahí va ¡Vamos ya! Si andas emocionado con mucha dieta y no comes nada Yo vivo a mil por hora tomando sidra en la madrugada Si tú quieres entrenar, jugar al fútbol con tus amigos A mí me apasiona el llaguer, la cumbia negra y la sidra fría Y si yo bebo Es problema mío Si me gusta la noche Es problema mío Si me gusta la fiesta Es problema mío No vivo de tu dinero Yo con mi vida hago lo que quiero Y si yo bebo Es problema mío Si me gusta la noche Es problema mío Si me gusta la fiesta Es problema mío No vivo de tu dinero Yo con mi vida hago lo que quiero Si solo tomas batidos para la dieta, ¿qué voy a hacer? Yo soy mal de la fadada Un buen cotido Un buen cotido Y el buen beber Perdido siempre en el gym Del Instagram No quieres salir Me bajo para la fiesta Nos vamos todos a divertir Y si yo bebo Es problema mío Si me gusta la noche Es problema mío Si me gusta la fiesta Es problema mío No vivo de tu dinero Yo con mi vida hago lo que quiero Y si yo bebo Es problema mío Si me gusta la noche Es problema mío Si me gusta la fiesta Es problema mío No vivo de tu dinero Yo con mi vida hago lo que quiero Y si yo bebo Es problema mío Y si yo bebo Si me gusta la noche Es problema mío Si me gusta la fiesta Es problema mío No vivo de tu dinero Yo con mi vida hago lo que quiero Y si yo bebo Es problema mío Si me gusta la noche Es problema mío Si me gusta la fiesta Es problema mío Si me gusta la fiesta No vivo de tu dinero Yo con mi vida hago lo que quiero Amiga que nos vamos al descansito Un poquito de publicidad Y volvemos en un plis Plis Bueno pues amigos ya estamos aquí Después de esta publicidad tan necesaria Vamos a tirar adelante Porque aún nos queda un programa Larguete, larguete Si, si, si Os estáis portando muy requete bien con nosotros Si señor Pues nos vamos con Pedro Nuestro Pedro el manchego A ver que nos dice Pedro Buenas tardes Javier y Nieves Para el viernes quiero que me pongáis Que se vaya Y lo vamos a dedicar a todos los amigos de discos dedicados A la madre de Nieves Ángeles y Violeta A Isa de Piles El pecador de la pradera Y Herminia dice que lo vamos a bailar A ver si se anima y vamos a veros Porque estoy deseando de Disfrutar una tarde de veros a vosotros allí Claro que si nosotros de veros a vosotros Un abrazo grande para todos Un abrazo grande para todos El pecador de la pradera Un abrazo enorme Claro que si A ver si nos vemos Que hace ya tiempo que no nos No venís con nosotros Así que animaros Dile a Virginia que A Herminia Herminia, Herminia, perdón No, pero si es Herminia la que viene Hay que apretar a Pedro Si no Entre todos tenemos que apretar a Pedro Si es Herminia la que quiere venir a bailar Vamos allá Bueno, espérate, espérate Que tengo su verso hombre Ah, sí Claro, siempre viene Su dedicatoria siempre viene con su verso Y nos dice así Canción que se vaya Pero volverá No pierdas la oportunidad de esta realidad Y podrás triunfar Y a jugar Eso a jugar hay que hacerlo rápido Hacerlo siempre A jugar Bueno Pues aquí tienes Que se vaya, que se vaya Triste fue aquella noche en que me dieron Dijiste que ya te vas Te diste tantas excusas Tantas mentiras No sé qué más Te fuiste y todo en mi mundo Cambió su rumbo Quise gritar Ingrato, egoísta, insensato Perdiste el derecho Tú no vales na' No voy a robarle el cariño Que engoja su camino Me voy a cantar Que se vaya, que se vaya Y que le vaya bien Que se vaya Que no vuelva No me va a doler Que me digan Que lo vieron solo y triste Añorando al fin mis besos Ya no tiene otra oportunidad No me importa Si pensaba que algún día Regresaba y me encontraba Esperándolo otra vez Que se vaya Que se vaya Que se vaya Y que le vaya bien Que se vaya Que no vuelva No me va a doler Que se pierda de una vez Que es su salvación Yo no voy a ser Su vida ya no es mi tormento Ay, que se vaya Y que le vaya bien Que se vaya Y que le vaya bien La vida es amargo y dulce Ahora tu recuerdo me sabe mal La risa La risa que desechaste A mis sentimientos Sin avisar Marcaste todas tus cartas Y en este juego Me tocó ganar Ingrato, egoísta, insensato Perdiste el derecho Tú no vales na' No voy a rogar No voy a rogar Del cariño que coja su camino Me voy a cantar Que se vaya Que se vaya Y que le vaya bien Que se vaya Que no vuelva No me va a doler Que me digan Que lo vieron solo y triste Añorando al fin mis besos Ya no tiene otra oportunidad No me importa Si pensaba Si pensaba Que algún día Regresaba Y me encontraba Esperándolo otra vez Que se vaya Que se vaya Y que le vaya bien Que se vaya Que no vuelva No me va a doler Que se pierda De una vez Que es su salvación Yo no voy a ser Su vida ya no es mi tormento Ay, que se vaya Que le vaya bien Que se vaya Que le vaya bien Música 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 Que se vaya Que se vaya Que se vaya Y que le vaya bien Que se vaya Que no vuelva No me va a doler Que se pierda Que se vaya Que se vaya Que la vida Que no vuelva Que se vaya Que le vaya bien Música Pide tus canciones al 669-865-313 y el dúo Javier y Nieves te las interpretarán en directo. ¡Qué tarde más bonita se está quedando! Ya ves. Me encanta. Bueno, nuestro amigo Pedro se ha acordado de tu mami. Sí, sí. Pues oye, ponle a tu mami. Pues vamos. Tenemos a la suegra aquí. A ver, ¿qué te dice? Aquí no, Kiris, y la tengo en el móvil. Algún día la traeré, pero yo que tomamos un par de pastillitas antes. No te cueles, voy a poner el audio. No, pero un día la puede venir y está aquí con... Buenas tardes, Javier Nieves. Hola, cariño. Soy Manoli. Hola, Manoli. Mira, quiero pedirte una canción que esta vez la vas a tener que cantar tú, cariño. Error. Error. Romance de valentía. Ese. Se la dedico a toda mi familia, a toda la gente que nos están escuchando y a todos los más allegados. Y a mis consejos, sobre todo para ustedes. Javi, así nos portamos bien, ¿eh? Que te vi el otro día y estás echando una barriguita. ¿Qué dices? Que no hacemos más que comer aquí. Hay que cambiarse las gafas. Vale, malo, malo. Cuídate, cariño, un poquito. Y sobre todo, la canción también se la dedico para ustedes, que sobre todo, que os quiero muchísimo. Pero sin barriga. Entonces, un besito para ti, Javi, un besito para ti, Nieves, y os quiero con toda el alma. Quiero muchísimo. Soy el número uno para mí. Chao, hasta el viernes. Con barriga, sin barriga. ¿Cómo me va a decir a mí que tengo barriga, pero si tengo un cuerpecito que todo el mundo me lo dice? Sí, de 15 años. Que me estoy quedando los huesos, hasta mi mujer. Y dice, vuelve a bajar otra vez que no te he visto. Es que, impresionante. Cien que los niños, los borrachos y las suegres dicen toda la verdad siempre. Mira. ¿Dónde estás? Espera, que queda bien. Sí, sí, queda bien. Queda de romance. Bueno, tu madre te ha pedido romance de valentía. Sí, una canción que le gustaba muchísimo a mi padre. Pues aquí la tienes, señora suegra, romance de valentía. A ver si la baila con toda la barriga yo. Ahí. Venga. Venga. Ay, madre que la dice. Era muy poco en la vía, tampoco que nada era, por no tener, no tenía, ni madre que lo quisiera. Era un triste aficionado que buscaba la ocasión de dejar en un cerrado frente al toro el corazón. Romance de valentía, escrito con luna blanca y gracia de Andalucía en campo de Salamanca. En viste, en viste, en viste, en viste, porcaría, morirse me importa un pito, pues nadie me iba a llorar. Aquí no hay plaza ni nombre, ni traje, tabaco y oro. Aquí hay un niño muy hombre, que está delante de un toro. En matarme no reparte y consejo hasta el perdón. Y como no tengo mares, la macarena me albare si me cuelga de un pitón. Todas las noches saltaba sin miedo la talanquera. Y a cara cruz se jugaba, al toro la vía entera. Quizá fuera colorado el bure que lo embistió, y mordiendo su costado un alerío lo dejó. Romance de valentía, teñío con luna blanca y sangre de Andalucía en campo de Salamanca. Adiós plaza de Sevilla, ya nunca me habrás de ver, pisar tu arena amarilla, con tanto que lo soñé. Adiós capo, te desea, que fuiste mi compañero. Morir en esta pelea es cosa de buen torero. Ya ves, te odia la mare, no ha de verme la afición. Y como no tengo mares, la macarena me amparé y me dé su bendición. Allí quedó entre la fiera, ninguno la vio caer, nadie le son tan siquiera, ni un parenuestro por él. Por él ninguna serrana lloró de luto vestía, por él ninguna campana dobló amaneciendo el día. Pero en cambio entré a su cena y entré vela en risa. En San Isla Macarena, sí que lloraba de pena por la muerte del chaval. Estás en Radio Safor FM, con el dúo Javier y Nieves. ¡Olé, olé, olé, olé! Qué ganas tengo de que llegue el día 14 de octubre a hacer todo el programa de música española y copla. Vas a ver, va a salir qué pedazo de programa que nos va a quedar. Ya te digo, ya te digo. Bueno, amigos, ahora tenemos un conflicto. No, no, no es conflicto. No, no es conflicto tampoco, tanto. No, simplemente han quedado a por... Han coincidido. Han coincidido, exactamente. Han coincidido una serie de personas en la misma canción. Y no tenemos por qué no... No queremos cambiársela, si ellos quieren esa canción. Por lo que vamos a hacer es poner todos los audios. Exactamente. Primero tenemos... A Santiago. ¿Y Santiago qué nos dice? Cuéntame. Javier y Nieves. Qué bien se oye. Mira, hola, olé. ¡Olé! Esta semana me gustaría que cantarais la Gandía Bonita. Muy bien. Que la hacéis muy bien también. Y hay que darle mérito al día, no solo al venidor. Muy bien. Bueno, esta la dedico, como siempre, a todas mis buenas amistades, a vosotros que sois especiales. Muchas gracias. A toda aquella gente que acude al Flamingo los domingos por la tarde y sábado noche. Muy bien. Y a toda la audiencia en general que nos escucha en la radio. Porque todos hacemos unos programas maravillosos por parte de todos vosotros. y nosotros por lo que nos queda es contribuir con nuestras peticiones a que todo funcione y todo vaya bien. Y que cada día seamos un poquito mejores. Muy bien. Vale. Muchas gracias. Un abrazo, Santiago. Un abrazo. Un abrazo enorme, Santiago. Qué bien se lo oía hoy, ¿eh? Sí. El otro día le dije que no te pongas delante los coches. Bueno, que la has hecho muy bien. Y ahora tenemos siguiente dedicatoria también ya de Santiago Nos Depide, la canción de Gandía Bonita, que coincide también con la cuñada de Sam, que nos dice... Bueno, de Sam y el cuñado, no sé si hablan los dos. Sí, sí, sí. Ahora ya están inseparables, ya están apegados, ya están los dos. Son uno. Es de Sam y el cuñado son uno. Están en todas partes juntos, macho. A ver, ¿qué nos dice? Oye, el cuñado tiene un cuarto baño con dos váteres, ¿no? Sí, se miran uno en frente del otro. Sí, sí, sí. Qué curioso. Ay, madre mía. Venga, ¿qué nos dice de Sam? Hola, somos de Sam. Y Manuel de Gandía. Esta semanita tenemos a la suegri aquí secuestrada. ¿Sabes? Salude. Hola, Javi, Nieve. ¿Cómo estáis? Un besito. Chao. Chao. La tenemos aquí secuestrada. La hemos secuestrado para que nunca lo lleves. La hemos secuestrado. A ningún lado más. El domingo ni con la paella. Bueno, esta semanita queremos la canción de Gandía Bonita. Ya que estamos en ferias, pues ala, Gandía Bonita. Muy bien. Y se la dedicamos pues a la suegri y a todo el mundo que nos escucha todas las semanitas. Y a vosotros. Menos mal, a ellos también, ¿no? Venga, un besito. Quiero. Chao. Un besazo a los tres. Chao, chao. Menudo trío. Menudo, menudo. Ya, ves, ¿qué quieres que te diga yo? ¿Qué quieres que te diga de estos tres? Que son maravillosos los tres. Que se casan de aquí poco, se van de viaje allá a Congo. Al Congo. A Congo belga. Venga, chiquillas. La tercera, la tercera. Nos vamos a Hielo de Malferi, a Rafi y Juan, que nos piden esto. ¿Qué nos dice Rafi? Hola, Javi. Hola, Nieves. Hola, cariño. Qué gusto trabarte a sentirnos todos los divendres. ¡Ole! Por la rádio, ¿eh? Sí, señor. En la música tan chula que canteu. Gracias, gracias. Bueno, pues yo para este divendres me agradaría que encantara un día bonito. Claro que sí. Y dono recuerdos a todos, a todas las personas que nos senten y especial también a las amigas del baile y a toda la meua familia y al meu ame. Bueno, y a vosotros, una vez amos gran. Y hasta el dissabte ha sido igual el flamengo. Adiós. Adiós, guapísima. A esta mujer la vamos a contratar, ¿eh? Sí, sí, que le pasa. Una maravilla. Una maravilla. Bueno, pues oye. Y además esta canción, Gandía Bonita, compuesta por nuestro amigo Domingo San Pedro, que será el próximo audio que vamos a poner. ¿Vamos? Venga. Vamos allá, Gandía Bonita para todos vosotros. Gandía Bonita, radiante de sol. Tu puerto y tu playa, tu cálido mar, su gente bonita, las veo bañar, camino en la arena, me baño en el mar, el sol y el mar. Acarician tu piel, las estrellas y la luna, el amor florece. Quiero bailar, junto a ti esta canción, y decirte te quiero, darte mi corazón. Las calles se alumbran, de luz y color. La noche segura, la noche segura, de fiesta y amor. Veranos felices, contigo pasé, te quiero, grandía, te quiero, mi amor. El sol y el mar, acarician tu piel, las estrellas y luna, el amor florece. Quiero bailar, junto a ti esta canción, y decirte te quiero, darte mi corazón. La noche segura, la noche segura, la noche segura, la noche segura. El sol y el mar acarician tu piel, las estrellas y luna, el amor florece. Quiero bailar junto a ti esta canción y decirte te quiero, darte mi corazón. Y decirte te quiero, darte mi corazón. 669-865-313. Envía un audio por WhatsApp y pide tu canción. Qué canción más bonita, ¿eh? No se hizo Domingo, ya lo creo que sí. Bueno, pues tenemos ahora a la mujer de Domingo, compositor de la canción Gandía Bonita, que nos pide esto. ¿Qué va a decir ahora? Dime. Hola, Carmen. Hola. Hola, Nieves. Para el viernes me gustaría que le cantases a mi marido el amor de mi vida, parte de mis hijas, la canción, el bolero que te hace soñar, porque el domingo es su cumpleaños. Un beso para todos y hasta el sábado. Ole, ole, ole. ¿Sabes por qué lo dice tan despacito? Porque no quiere que lo escuche Domingo. Seguro que está escondida en alguna habitación haciendo el audio. Me encanta. Pues oye, es el domingo, pero le podríamos cantar también cumpleaños feliz, ¿no? Pues yo creo que también. Aquí cantamos cumpleaños feliz a todos los cumpleaños. Domingo, por anticipado, ya sé que es el domingo, pero aquí la tienes. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos todos cumpleaños feliz. Y tu mujer que te dedica a este precioso bolero que también es tuyo, compuesto por ti. El bolero que te hace soñar. A por él. Vibra mi corazón cuando tú estás conmigo muy cerca, muy cerca de mí. Siento tu palpita cuando bailo contigo el bolero que me hace soñar. Es verdad, corazón, que contigo se acortan las horas por felicidad. Soy feliz con tu amor y me siento flotando en las nubes de la eternidad. Yo te doy lo que soy con todo lo que tengo y demás. Quiero ser tu vivir junto a ti hasta la eternidad. Quiero estar junto a ti. En tu sueño yo puedo volar. Nunca me cansaré. En tu vida yo el cielo encontré. Y no me importa cómo ni dónde tú estés. Siempre tú yo seré. Eres dueña de mi corazón. Siempre yo. Siempre yo te amaré. Juntos somos la felicidad. Quiero estar junto a ti. Quiero estar junto a ti. En tu sueño yo puedo volar. Nunca me cansaré. Nunca me cansaré. En tu vida yo el cielo encontré. Y no me importa cómo ni dónde tú estés. Siempre tú yo seré. Siempre tú yo seré. Eres dueña de mi corazón. Siempre yo te amaré. Juntos somos la felicidad. Quiero estar junto a ti. En tu sueño yo puedo volar. Nunca me cansaré. Nunca me cansaré. En tu vida yo el cielo encontré. Y no me importa cómo ni dónde tú estés. Te quiero amor. 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 Mamá, yo también quiero pedir una canción. ¿Una canción? Sí. El dúo Javier y Nieves las cantan en directo. Llama al 669 865 313 y pídela en directo. ¡Ay! Bonita canción de Domingo San Pedro. Sí, señor. Bueno, seguimos. Seguimos, seguimos y nos vamos con Vallejo y Luisa. ¡Venga! Y nos dice así. Hola. Hola, buenos días, pareja. Hola. Como veis, soy Vallejo y quiero pediros para el próximo viernes una canción muy bonita que se titula Si tú quieres que yo vuelva, es de Rocío Durcal y Roberto Carlos, pero que la cantáis muy bien. Bueno, pues nada más. Desearos que lo paséis muy bien y nada, hasta el viernes próximo. Pues sí, pues sí. Estoy completamente segura que esta es porque a él le apetecía esta canción, porque si no hubiera sido un merengue. Ya, porque... Y esta vez te has dicho, no, hoy me toca a mí, hoy me toca a mí. Luisa quiere o la chica del rojo o un merengue. Ja, ja, ja. Bueno, decirte Vallejo que esta canción se titula Si piensas, si quieres. Bueno, pero la hemos entendido. Sí, claro que sí. Más que nada porque ha dicho los artistas, para ellos me tendrán que buscarla. Ja, ja, ja. Pero que sí. Vallejo, ahí la tienes. Si piensas, si quieres. Si piensas en volver a mí, Y de nuevo conquistarme, tendrá que ser como yo quiero. Si no, no voy a enamorarme, que yo he cambiado y tú no sabes, ya no soy la misma de antes. Si quieres que yo vuelva a ti, no me pongas condiciones, que con el cambio se te olvida. ¿Quién lleva aquí los pantalones? Y por las buenas yo te quiero, pero a las malas ni a empujones. Pero no puedo permitir que tu amor me haga sufrir, que me quieras como quieres, que dividas tu cariño con amigos, con canciones y quien sabe con mujeres. Siempre he sido como soy. Siempre he sido como soy, un bohemio, un soñador, de la vida enamorado. Y te quiero a mi manera. Y te quiero a mi manera, no me pidas que yo cambie, si me quieres a tu lado. Si tú piensas en volver, si tú quieres que yo vuelva. Pero no puedo permitir que tu amor me haga sufrir, que me quieras como quieres. Que dividas tu cariño con amigos, con canciones y quien sabe con mujeres. Siempre he sido como soy, siempre he sido como soy, un bohemio, un soñador, de la vida enamorado. Y te quiero a mi manera, no me pidas que yo cambie, si me quieres a tu lado. Si tú piensas en volver, si tú quieres que yo vuelva. Ella fue mi mejor canción. Canciones, canciones preciosas, sean boleros, merengues, coplas, tangos, vals. Estamos a vuestra disposición para cantaros todas esas canciones que os llegan a la mente, que queréis dedicar los cumpleaños a vuestra pareja, a la que no es la pareja, al vecino, a quien haga falta. A todo el mundo se puede dedicar una canción. Y eso estamos nosotros para cantarla en directo, más bien o más peor. Pero las cantamos en directo. ¿Quién hace eso? Nadie, ningún programa, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque asumimos nuestros errores, después nos reímos bastante y ya está. A ver. Seguimos, seguimos y nos vamos con Marían. Marían, a ver qué nos dice Marían. Cuéntanos cosas, Marían. Hola, buenas tardes, pareja. Soy Marían. Dime cosas. ¿Cómo habéis pasado el verano? Impresionante. Me supongo que bien, ¿no? Trabajando. Bueno, ya estamos de nuevo otra vez aquí, a empezar el invierno y ya está. A ver, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, mira, quisiera que me pusieses una canción que se llama Ya no estás más a mi lado, ¿vale? Creo que es un bolero. Bueno, pues se la dedico a mis amigos, los de siempre, a Felipe, hijo, Felipe, padre, Inma, Neus, a Reme, a Isabelita, si lo oye. Bueno, para todos. Y un besazo para vosotros, grande. Venga, hasta la semana que viene. Buenísima. ¿Cómo estás, Marían? Que hacía tiempo que no te oía. Sí, tenemos ganas de verte. Muy bien, pues nada, el verano... Manifiéstate un día. Cómo nos ha preguntado por el verano. ¿Qué te parecía a ti el verano? Pues perfecto, genial. Corto, se nos ha hecho corto. Buah, pero cortísimo. Me encanta. Todas que hacía tiempo, hacía, bueno, lo que no está escrito que no iba a la playa, me encanta la playa, la sombrilla, la todo, la cervecita, el asiento, la toalla, todo. Madre mía, parecíamos pueblerinos. Nada. Como antiguamente, como en las películas de Camilo Sesto y Pajares. Camilo Sesto y Pajares, anda que tú también. Es que no, déjala tranquila, no te preocupes. Perdón, perdón. Ya, ya, ya. Es que mira, pues me ha salido un cantante que vamos a hacerle. ¿Pero te acuerdas? ¿Eh? Sí. Fernando Esteso. Fernando Esteso y Pajares. Anda que Camilo Sesto. Menos mal que me lo has dicho tú. Bueno, un bolerito. Un bolerito. Ay, decirte, Marían, que sí, que Isabel, claro, 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 que sí, que escucha el programa, que además nos hace dedicatorias. Y ahora mismo vas a escucharla, verás. Bueno, vamos allá. Vamos. Historia de un amor. A por ella. 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 Y si ya no puedo verte, que poder me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, y adorarte para mí era una obsesión. Y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender, todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Y apagándola después, y ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, que poder me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Y es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender, todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Y apagándola después, y ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, que poder me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Estás en el programa de Javier y Nieves. Escucha las canciones que te han acompañado en tu vida. Qué boleros, qué boleros más preciosísísimos. No hay bolero, no hay bolero malo. No, no. Bolero todo cuenta historias, cuenta historias. ¿Quieres que te cuente una que hace años que lo sé y creo que no te lo he dicho nunca? Dime. Hay un bolero que todo el mundo conoce, que es la canción del reloj. Reloj, no marques las horas. ¿Tú sabes cómo se compuso esa canción? No. Se compuso una noche de hospital donde había una pareja. Ella estaba muy malita. Él estaba acompañándole esa noche en el hospital. Y el médico le dijo que se despidiera de su mujer porque no iba a sobrevivir a esa noche a la enfermedad. Y ese hombre escribió esa noche la canción de El reloj. Por eso dice El reloj, no marques las horas. Y si la escuchas, se te pone la piel de gallina sabiendo esta historia. Jolines. Pues eso, eso, eso. Pues sí, será cuestión de ponerse al lorito cuando lo cantes. Bueno, vamos a, seguimos, seguimos, seguimos. Sí, seguimos, sí, sí. Ya para la semana que viene ya verás como, si tú quieres, lo recordaremos. Vale, pues nos vamos con Isabel, que lo prometí dos deudas. Lo hemos dicho Marían. Claro. Bueno, pues me gustaría que me cantarais una canción que se titula Jura Mea. Que se la dedico a todos los amigos y conocidos del baile de flamingo. Claro, especialmente para vosotros. Muchas gracias. Venga, un besazo y un abrazo muy fuerte. Chao. Un besazo virtual así. Qué maravilla, la mujer, cómo la quiero. Sí, un montón, un montón. Bueno, vamos allá. Júrame qué preciosidad de canción. Júrame que aunque pase mucho tiempo, nunca olvidaré el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo, ni más grande en este mundo, que el cariño que te di. Mírame, pues no hay nada más profundo, ni más grande en este mundo, que el cariño que te di. Mírame, pues no hay nada más profundo, ni más grande en este mundo, que el cariño que te di. Mírame, pues no hay nada más profundo, ni más grande en este mundo, que el cariño que te di. Mírame, pues no hay nada más profundo, ni más grande en este mundo, que el cariño que te di. Mírame, pues no hay nada más profundo, ni más grande en este mundo, que el cariño que te di. Mírame, pues no hay nada más profundo, ni más grande en este mundo, que el cariño que te di. Mírame, pues no hay nada más profundo, ni más grande en este mundo, que el cariño que te di. Mírame, pues no hay nada más profundo, ni más grande en este mundo, que el cariño que te di. Estás escuchando Radio Zafor FM, la radio que te acompaña cada minuto. ¿Nos acompañas? Así es, ¿nos acompañas? Claro que sí, yo creo que sí, que estamos bien acompañados y bienvenidos. Tenemos la gracia de tener tantos amigos y tantos oyentes. Encantados. Nos vamos, nos vamos con Carmen de Oliva. ¿Y qué te ha dicho Carmen? Porque Carmen, ¿te ha enviado audio? No, no, esta semana no. ¿Te ha llamado? Sí, no. Me llama, nos vemos el domingo, me dice un montón de canciones, luego llega la hora de que tenemos que hacer el programa y no me acuerdo ni de la canción que me ha pedido. Porque nos hace un repertorio enorme. Sí que quiere una canción de Pimpinela. Vale. ¿Qué? Ah, ya lo sé, ya me acuerdo yo. Ella quería una canción que se titula Todos son iguales. Así es. Pero esta semana no hemos podido hacer canciones nuevas, porque nos hemos visto envueltos en casa en una obra faraónica. Si os pongo a contar, no paro. Nos hemos puesto... Que no las tengo que terminen, por favor. Es que los obreros... ¿Y eso qué? El marido de Carmen es obrero. ¿Sabes qué es lo que más me fastidia? ¿Qué? Que los obreros hacen obra. Ya. Obra, obra. Pero tenemos como si hubieran hecho toda la casa y han puesto cuatro ladrillos. Miguel. 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 Un follón, un follón esta semana. No hemos podido con los golpes para grabar y para estudiar y todo eso no hemos podido. Así que te vamos a hacer una de Pimpinela, ¿verdad? Claro que sí, hombre. Una muy divertida, que se titula A esa. A esa. Bueno. ¿Quién será esa señora? A saber, a saber quién es esa. Y yo personalmente se la dedico también al marido, que me acuerdo que el domingo se fue un poquito antes porque dice Yo he cumplido. Y dice, pero me gustaría ver la segunda parte del partido del básquet. Y enhorabuena porque somos campeones, ¿eh? Somos campeones. España ganó con ese escariolo haciendo de entrenador maravilloso. Pues ahí estamos. Y encantado. Miguel. Seguro que lo disfrutaste. Aquí tienes esta canción. ¿Cómo se titula? A esa. Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo. Ve y dile. ¿Qué quieres? Venga. Que tenga valor. Que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. A esa. Que cuando está contigo va vestida de princesa. A esa. Que no te hace preguntas y siempre está dispuesta. A esa. Vete y dile tú. ¿En qué? Que venga. Que venga. Para ti. Yo le doy mi lugar. Que quieres robar. Que recoja tu mesa. Que lave tu ropa y todas tus miserias. Que quiere demostrar. Que venga. Que venga. Que se juegue por ti. Que vas a conseguir. Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. A esa. Que venga. Que venga. Que venga. A esa. Vete y dile tú que venga. Esa que te pone tan mal fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas. A esa. Que te hace hablar. Yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das. A esa. Que le puede costar hacerte feliz una hora por día. A esa. No le toca vivir ninguna tristeza y todo es alegría. A esa. Vete y dile tú. ¿El qué? Que venga. Para qué. Yo le doy mi lugar. ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa. Que lave tu ropa y todas tus miserias. ¿Qué quieres demostrar? Que venga. Que se juegue por ti. ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. Que venga. Para qué. Yo le doy mi lugar. ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa. Que lave tu ropa y todas tus miserias. ¿Qué quieres demostrar? Que venga. Que se juegue por ti. ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. A esa, a esa, a esa, a esa de virtud que venga. ¡Toma ya! ¡Ay! Bueno. Vamos, vamos, vamos. Seguimos, seguimos con Mari Ángeles. Sí, hombre. No puede ser. ¿Este bellezón? Bellezón. A ver, dime cosas. La mires por donde la mires. Dime cosas. Hola. Hola. Buenas tardes a todos. Hola. Ay, ¿sabéis qué me pasa? ¿Qué te ha pasado? Pues que, mira, no he buscado ningún reto, eh. Ya, ya, lo buscaré. Y hoy me apetece, pues mira, como es viernes, una canción movidita. Pero también me apetece romántica porque está el tiempo así, como para llover. Entonces yo hoy os voy a dejar que la elijáis por mí. Que saquéis esa canción que tenéis ahí escondida, en un rincón. Esa canción que nadie os pide, que os apetece escuchar hoy conmigo. Y, bueno, se la dedico, como siempre, para todos. Besitos y hasta el viernes que viene. Un besazo enorme. ¿Cuál le vas a poner? ¿Se lo suelto? ¿Qué? Pues mira, cuando vienes a vernos, como yo no puedo quitar mis ojos de ti. Ay, 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 ay. Pues voy a dedicarte a una canción que es muy romántica, que se titula No puedo quitar mis ojos de ti. Ay, 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 ay. Y también es una canción movidita y chula, que se titula No puedo quitar mis ojos de ti. Ay, 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 ay. Y como no puedo quitar mis ojos de ti. Ay, 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 ay. Te vamos a cantar No puedo quitar mis ojos de ti. Ay, 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 ay. Anda, ¿qué? ¿Te parece? Me parece. Pues vamos a ponerlo. Entonces, ¿cuál le vas a poner? No puedo quitar mis ojos de ti. Ay, 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 ay. No puedo creer. No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento al cantar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar. Toda mi culpa no es. Me he enamorado esta vez. Difícil es ser que existí. Sin ti no quiero vivir. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Te quiero mucho, mi bien compadre, pero te quiero mucho, con toda intensidad te necesito. Te digo la verdad. Te quiero mucho y pido sin pesar que no me dejes ya que te encontré. Pues voy a llamarte siempre. Pues voy a llamarte siempre. Quiero amarte. No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí. Que el cielo siento al cantar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Te quiero mucho, mi bien compadre, pero te quiero mucho, con toda intensidad te necesito. Te digo la verdad. Te quiero mucho, mi bien compadre, pero te quiero mucho, con toda intensidad te necesito. Te digo la verdad. Te quiero mucho, mi bien compadre, pero te quiero mucho, con toda intensidad te necesito. Te quiero mucho y pido sin pesar que no me dejes ya que te encontré. Pues voy a llamarte siempre. Quiero amarte. Quiero amarte. Me encanta, me encanta esta canción. ¿Cómo se titulaba? No puedo quitar mis ojos de ti. Ay, 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 ay. Me encanta. Bueno. Bueno, seguimos, seguimos. Y nos vamos con Paquita del Moliné. ¡Ole! Vale, ole, ole. Sí, sí, sí. A ver qué nos dice. A ver qué nos dice. Cuéntame cosas, Paquita. Dime, dime Paquita. Hola, hermosuras. Buenos días. Soy Paquita del Moliné. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado todo el verano? Feliz y contentos. ¿Verdad que sí? Porque descansando un poquito o trabajando más. Todo es bueno. Bueno, pues para el viernes, de Sergio Danís, creo que la canta, La vida es bella, vale la pena. Está bonita esa canción. Pero no la tiene que cantar Sergio David, la tiene que cantar tu marido. Eso ya está, claro. Porque no va a venir él. Pero es igual. La oiré igual. Espero que estigáis bien. Un abrazo para los dos. Vale, pues hermosos. Me alegro otra vez de escucharos. Vale, un abrazo para los dos. Un abrazo. Sois buenísimos. Hasta luego, chulos. Gracias, cariño. Tú sí que eres buena siempre tan positiva. Ya ves. Bueno, pues nada. Aquí tenemos la canción esta que nos ha pedido para todos vosotros una preciosa rumba. ¡A por ella! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. Tampoco las cosas buenas no duran toda la vida. Y siempre que llueve para, y siempre se hace de día. Y se hace de día. La vida que Dios me ha dado, lo más grande que tengo. Por ella sigo soñando, por ella sigo sintiendo. Y todo vale la pena, se aprende a vivir viviendo. Que eso no se aprende, a vivir viviendo. Que el cielo no está tan lejos si lo buscamos aquí. Que vale la pena, vale la pena, vale la pena. Que a pesar de todos los males, la vida es buena, la vida es buena. Los caminos de este mundo son tantos como queremos. A veces los elegimos, es más de los que podemos. Y aunque nos equivoquemos, vale la pena intentarlo. Porque no hay un camino, si no lo buscamos. Si no, ¿cómo sabe uno a dónde puede llegar? Vale la pena, vale la pena, vale la pena. Que a pesar de todos los males, la vida es buena, la vida es buena. Que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena. Que a pesar de todos los males, la vida es buena. Que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena. Que a pesar de todos los males, la vida es buena. Que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena. Que a pesar de todos los males, la vida es buena. Que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena. Que a pesar de todos los males, la vida es buena, la vida es buena. Que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena. Que a pesar de todos los males, la vida es buena, vale la pena, vale la pena. Que a pesar de todos los males, la vida es buena. Que a pesar de todos los males, la vida es buena. mi vida. La primera canción que quería pediros es en tu cumpleaños de Daniel Santa Cruz, una bachata muy bonita y original, distinta a todas las canciones de cumpleaños que conocemos, y se la quiero dedicar a María Jesús, porque ha sido su cumpleaños el martes día 20, y bueno, pues que sea algo también un poquito especial. Y la segunda se la quiero dedicar a Nieves, porque sé que le encanta, y es chiquitita de haba. Muchas gracias. Bueno, pues Antonio. Un besazo para los dos, y felicidades María Jesús. María Jesús es la mujer de Antonio, que cumple años este martes pasado, y le vamos a cantar cumpleaños feliz nosotros, porque como lo hemos dicho antes, con las obras de casa esta semana no hemos podido hacer los retos, pero esa canción la vamos a escuchar también, y nos encanta, y la vamos a hacer. Claro que sí. Porque me encanta, porque creo que la vamos a poder hacer en las actuaciones y todo. Es una bachata muy chula. Pero aquí te vamos a cantar, Nibis y yo, primero, para tu mujer, esta canción. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Y ahora aquí, esa canción que dices que le encanta, para Nieves, para ti, pero te la vas a cantar tú mismo, para ti. Sí, me la canto para mí. Sí, porque eres muy chiquitita. Para mí. Poquita cosa. Sí, para mí. Chiquitita. Sí, para mí. Chiquitita, dime por qué. Para mí, para mí. Chiquitita, dime por qué. Mira esto cómo me sale bien para mí. Vamos a ver. Chiquitita, dime por qué. Tu dolor hoy te encadena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú. En mi obra aquí llorando. Cuenta conmigo ya, para así seguir hablando. Chiquitita, dímelo. Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír para compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres cantar? Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír para compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita Chiquitita no hay que llorar Estás escoltando al dúo Javier y Nieves En directo ¿Les acompañas? Bueno amiga Dos cancioncitas Dos dedicatorias más nos quedan Sí Y la que voy a poner ahora La verdad es que es de un número que no me sale Se ve que es un oyente nuevo Y no he escuchado el audio Así que voy a ponerlo y a ver quién es A ver vamos a escucharlo Cuéntame cosas Dime luego Hola Muy buenas noches Venga ya Mi nombre es Anónimo Anónimo Estoy muy triste porque me he quedado sin trabajo Pero no quería dejar pasar la ocasión Sin dedicar una canción Por favor La canción se la quiero dedicar a mi jefe y a mi jefa O a mi ex jefe y ex jefa Porque hace mucho tiempo que no sé nada de ellos Y entiendo que ya no cuentan conmigo Esto no puede ser De todos modos Y dado el cariño que les tengo Quiero dedicarles una canción La canción es esa que habla De la luna, el toro Y cómo se quieren Y cómo se retorcen los cuernos el toro Porque no puede estar por la luna Pues esa Y como os decía Se la quiero dedicar Con todo el cariño del mundo A mis ex jefes Señoras y señores Se despide de ustedes Anónimo No me lo puedo creer Es de verdad que es que no había escuchado el audio Porque por escrito me había puesto El toro y la luna Entonces como sabía que era la canción Para que la prepararas Yo te lo he dejado ahí Pero no había escuchado el audio De verdad que no La madre que lo parió Este Anónimo Sabes quién es Hombre Y también sé quién son sus ex jefes Pues está claro que era Felipe Lotas Así es El año pasado Y si lo que te quieres es despedir Dilo claro Porque en ningún momento se te ha despedido Estamos buscando tu sitio Como en el fútbol Estamos buscando tu sitio en el programa Lo que pasa es que tú has cogido vacaciones, vacaciones Y no sabemos nada de ti Nosotros No tú de nosotros Yo le he visto por el Facebook Con siete o ocho mujeres diferentes ¿Qué te parece? ¿Eh? Mujeriego Claro Ahora llega el invierno Claro Ahora ya Ahora quiere otra Bueno Bueno Que oye Que no deja de ser una dedicatoria Pero que Señor Felipe Lotas Alias Anónimo Que vas a trabajar duro Vas a trabajar Y al mismo precio Ya te llamo yo Y te voy a dar Te voy a dar trabajito Para la semana que viene Tranquilo Tú tranquilo Que mañana La semana que viene Vas a tener trabajo ¿Vale? Ahora tienes aquí La luna y el toro Y esos cuernos enrollados Que no sé qué has dicho De todo eso Vamos a ver Vamos a ponerle La luna y el toro La madre que lo pague La luna se estaba peinando Y en los espejos del río Y un toro la está mirando Y entre las aras escondido Y cuando llega la alegre mañana La luna y la luna se escapa del río El torito se mete en el agua Envistiendo al ver que se ha ido Y ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche Y es pintado de amapolas y aceitunas Y le puso campanero el mayoral Y los romeros de los montes Le besan la frente Y las estrellas y luteros Lo bañan de plata Y el torito que es bravío Y de casta valiente Abanico de colores Le parecen sus patas Vamos Los romeros de los montes Y el torito que le besan la frente Y las estrellas y luteros Lo bañan de plata Y el torito que es bravío Y de casta valiente Abanico de colores Le parecen sus patas Bueno, pues hasta aquí ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre mía, madre mía, madre mía! Pero muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy chula Bueno, que lo que hay Ya veremos Bueno, ya verás, ya verás, señor Felipe la semana que viene Ya verás lo que te digo ¡Ay, madre mía! Bueno, vamos a despedirnos con una canción preciosa Sí, 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 sí Y con un amigo también muy especial Sí, a ver, primero vamos a ponerlo Que nos habla desde Toledo Y vamos a escucharlo Sí, 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 sí ¿De Toledo, Lara? Hola, guapos Buenas tardes Hola Mira, soy Javi de Yescas Y os llamaba para pediros una canción La canción es una canción del Divo Y el título es Hasta mi final Se la quería dedicar a mi mujer Que ayer jueves fue su cumpleaños Y va por ella Un besito para todos Hasta luego, chicos Un besato y felicidades, Mariví Mariví, que te toca otra vez Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz ¡Cuánta gente cumple años, eh! Eso es bueno Hay que cumplir años Bueno, con esta canción Esta preciosidad de canción Vamos a despedirnos hoy Pero primero vamos a escucharla Tu lugar es a mi lado Hasta que no quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote, mi amor, te juro Cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote hasta mi final Hoy te prometo Amor eterno Amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuánto te quiero Amándote hasta mi final Hoy te prometo Amor eterno Amándote hasta mi final Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Que nos encantaría Que nos encantaría veros Y que cuidaros mucho Muchísimo Recordad el número de teléfono Para hacernos las peticiones Para la semana que viene Ya las podéis mandar Ya antes de que Las mandáis ya 669-865-313 Nos oímos Nos vemos La semana que viene Chao Chao Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Gracias.